Tuvimos un año bastante inesperado, lamentablemente creo que la naturaleza nos ha jugado una mala pasada a todos. Los rindes, o teníamos radiografía visual de haber logrado quizás una cosa muy extrema, más para esta zona, muy especial. Pero lamentablemente, bueno, vuelvo a decir, la naturaleza juega una mala pasada y lo que creíamos recoger no se pudo hacer. Creo que los rindes van a estar ahí en un promedio entre los 18 a los 25 quintales. ¿En soja? En soja, en soja. Maíces todavía no se ha hecho casi nada, o muy poco, lamentablemente todavía siguen los terrenos no dejando o no permitiendo entrar. No ha sido inesperado ni nada por el estilo, también hay mucha pérdida, mucha pérdida, porque lamentablemente también se ha llevado mucho consigo las inundaciones y lamentablemente vuelve a tener incidencia otro año más. Falta de calidad también, ¿verdad? Mucha falta de calidad, mucha falta de calidad, lo que hace que también se vea si es recomendable o no poner a veces en bolsa. Entonces ahí nos juega una mala pasada a todos los comercios. Lo impacta a todos. Estoy pensando un poco, porque estaba, mientras hablabas, pensaba dónde habría sido peor. Hacia el norte, hacia la Corea de San Bartolomé, hacia la Francia, hacia el lado de Pozo del Molle. Pero veo que fue hacia todos lados bastante duro, ¿no? ¿Juan José? Sí, es real, es duro en todo, pero bueno, yo creo que todo el este cordobés, como el oeste santafesino, hasta el centro santafesino, ha sido dramático en toda su extensión. Esto hace que, bueno, nosotros que permanecemos y somos bastante compactos en esta zona, y tengamos que estar sufriendo la... Pero además de bolsa, ustedes tienen una paleta de productos, digamos, que venden, venden materiales para silo, venden también algo de agropartes. ¿Me da la idea de las máquinas se rompieron más que otros años, Juan José? No, no creo que este año ha sido para reparar también muchísimo. Cosa que, bueno, recién empiezan a tener criterio con las líneas de crédito, o a tener oxígeno con algunas líneas de crédito. No obstante, se siguen reparando. Nuestro principal factor de trabajo es quizás la parte pastura, que es otro problema también de haberse perdido una gran cantidad de hectáreas en pastura. Esto hace que, bueno, vaya a haber un trabajo muy limitado de acá en adelante. Bien. Contame qué otras... El menú de firmas que representan. Hace buena memoria, digamos, para recordarlas, digamos, si las tenés bien presentes. Y Pesacilo es como una nave insignia, digamos. ¿Y después? Sí, yo creo que uno de los productos principales es la bolsa de Ipesa, porque se conoce en el mercado. Nuestras principales carpetas son, en la parte pastura, todo lo que es la parte de discos, en tanto sea Sofá, Moncativo, Ingersoll, Suragro. En la parte de repuestos, llámese Buco, Tosolini, Raco, Catalano. Ahí tenemos una infinidad de repuestos de lo que siembra. Pero le apostamos mucho nosotros la parte de hilos, para arroyos, para fardos, donde creo que la región se va a ver compensada a futuro en la zona de pastura. Y conjuntamente con eso, bueno, tenemos todo lo que es la parte de resorte, púas de rastrillo. O sea, hay un sinnúmero de elementos como para compensar y seguir manteniendo. ¿Facturación todo el año, digamos? Tenemos facturación todo el año. Nosotros, una de las cosas que también nos hemos dedicado mucho y que hoy nos está acompañando es toda la parte vial. Bien. En función de que, bueno, los caminos están deteriorados, ¿no? Así que, bueno. José, ¿ya ha llegado a un límite representar marcas, digamos? ¿No? ¿Pensás extenderte hacia algún segmento particular y hacia semillas? ¿Pensar en agroquímicos? Estamos trabajando en eso. Bueno, no hemos logrado inaugurar, pero sí estamos compensando de estar en oficinas nuevas y buscándole una mejor forma de satisfacer al cliente y darle un servicio. Lo que hace que creo que en los 10 años que ya llevamos, nos posesiona en el mercado. Esto es de buscar y, bueno, todos los días, por tener quizás una mejor presencia, hace que muchas nuevas marcas nos estén visitando. Aparte se nota mucho el local comercial que hicieron, que independientemente que no hayan inaugurado, se nota que tiene cuerpo, digamos, la compañía ahora, la Rotonda Rural, es como que está corporizada de otra manera, estar bien, 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 con un nuevo local en la Ruta 158. Sí, bueno, lo agradecemos también que eso nos llega, no solamente de ustedes, sino que también de nuestra clientela, a la que, bueno, creo que lo que hacemos de extensivo es simplemente para estar nosotros más cómodos y mejorar un poco la logística y el servicio que les otorgamos a ellos. Tener una casa limpia, ordenada y nueva, creo que a todos nos gusta. Así que, bueno, eso es muy importante. A todos nos gusta, Bolito, es cierto. ¿Cuántos clientes tiene más o menos Rotonda Rural y sale de lo que serían las varillas y zonas de influencia? Sí, nunca creímos que podíamos llegar a tener en distintas provincias, pero hoy estamos trabajando en lo que es repuestos en sí, todo lo que es Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, se llega mucho hasta Mendoza, se llega mucho hasta el sur, lo que es gran parte de Buenos Aires, extensivo, y todo lo que es la parte de La Pampa, ¿no? Es una cosa bastante importante. ¿Tenés viajante eso, el equipo, cómo es? Sí, tenemos gente independiente, que es uno de los reconocimientos que me hago de haberme hecho extensivo a gente que realmente lleva nuestra camiseta y hizo llegar nuestros productos. Y bueno, eso compensa de que realmente podamos seguir marchando y fortaleciendo, o sea, le seguimos aprovechando y lo que hacemos es trabajar a full.